hay un desfile en costa urbana por supuesto ¿cómo se llama? desfile de tienda rara tienda rara casa rara para hacer no? desfile de colores ahí va muchos colores acudan ¿dónde tienen que llegar? costa urbana avenida italia y por ahí no se va bueno pero llegan los que quieren llegan y van a ver los artistas exclusivos que no están en todos lados ¿no? por supuesto no se googlean no se googlean si se googlean y se encuentran todos amanecen son exclusivos ¿no? si por supuesto ahí va muy bien a ver el fino martínez que venga dale dale ahí ya llegó ¿cómo está el arte trans? ¿cómo está el arte trans? bien ¿dónde está esto? ¿en casa rara? ¿dónde estás transmitiendo? estamos en la pensión milán ah bueno pensión milán estamos yo estoy invitada por primera vez no pero me encanta ver que revolución de gente que viene ahora el 28 29 30 28 29 30 seguimos con la diversidad pleno si el 28 es cuando hoy es 28 mañana es 29 jueves ñoquis mañana es ñoquis mañana es ñoquis mañana también es los que se andan por ahí por la vuelta del web el ñoqui que le gusta ñoqui se la coma mañana están las fotos cuando trabajó el sustituyó con B corta que es como una como un festejo a la inclusión de poder realmente ir ganando otros nuevos espacios y no sé vinculándonos con todo tipo de gente y poder ser una expresión como siempre que sos tú o que sos siempre ¿no? siempre naciste como yo como él como cualquier ser humano que está ahí adentra viendo bueno sigamos mostrando en todo ese público soy igual a todos calamitaALK Shenn Sosa la tinta exclusiva medi yaine si no, pero fue fue la gran entrada a ver la que nadie conoció la conocen fue la gran entrada mirá presentate al público mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Sos Shenn Sosa? ehmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Puede ser Y acá como dijiste hoy Por ahora creo que soy Somos todos raros acá ¿Eh? Todas las personas son raros Los heteros son los más raros ¿Vos viniste como artista? Los heteros no por la... Vino como no por la práctica No por la práctica Sino por la práctica Si ¿Cuál era? La partida chiquita Yo ya estaba Hubimos tres ahí que estaban en ese momento No buenísimo Pero vos sos muy camaleónica Y camuflada y no te gusta mostrarte Y lo que sé es que yo voy a mostrar ¿Cuántos años tenés vos? 50 y... Yo tengo 42 Unos nueve años más que yo arriba Está bien A la gente no le importa la edad A lo que a la gente le importa es... A la gente no le importa mucho No le importa mucho de nada ¿No le importa nada la gente? Sí, no demasiado Cada uno está en su rollo Ahí va, está muy bien Eso... Te lo dice... En todos lados Es la lectura ¿Sabés qué? Un poco hoy llegó más información tuya al mundo Porque estabas muy camuflada Ahí va... Lindo por ver tu arte Sofía Saumier, querida Un placer conocerte Estabas muy camuflada, muy escondida Estaba... 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 Sí... En el amiento... En el amiento... En el amiento... Pero te das cuenta igual que la gente Tiene que conocer nuestras historias Porque no estamos muertas Miramos nuestras cabezas Inteligencias Y proyectadas, ¿no? Claro, no... Claro... No tiene que haber ninguna tipo de... 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 Cosa... Pero... Ahora... Ahora te dicen... Que es... Ahora... Lo que está de moda es decir Que es el... El... Lo políticamente correcto Como que... Hay que ser políticamente correcto No, carajo Hay que ser... Digo... Si sos un ciudadano Tenés que ser un ciudadano Que aporte algo O no Porque nadie está obligado No puedo aportar nada Bueno... El ser humano pasa por el mundo Claro... Los seres humanos Deberían poder... Digo... Ser aceptados Pero... Que interesante Viste que había una historia Atrás tuyo Que vos no querías mostrarla Se supone que... Vos no querías mostrarla Se supone que... La vida es algo... Como una especie de obligación Viste... Más todavía Obligación No hacíamos algo Del sistema todavía En... En reconocer eso Bueno... Digo... Y hayas participado Y hayas personas trans Tienen mucho que para decir Como... 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 Tenemos... Como grupo social Tenemos mucho para... Para decir ¿Viste? Pero vos estabas escondida ahí Nadie te escuchaba Va a estar escuchando a través de este video Lo está haciendo Emma No... No... Si... ¿Estás? Si... Bueno... Sobre todo... No... No...